Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy nos encontramos con un tema muy controversial para nosotros los colombianos, como es el secuestro. ¿Por qué el secuestro? Porque hoy tenemos a uno de los más grandes escritores colombianos, así es, este señor, Gabriel García Márquez. ¿Pero quién es Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez nace en Anacataca en 1927, a sus 55 años, premio Nobel de Literatura, por sus diversos trabajos que ha venido realizando. ¿Qué trabajos dirán ustedes? Está, 100 años de soledad, el coronel no tiene creído, ¿quién le escriba? Crónica de una muerte anunciada. Pero bueno, el tema que nos corresponde hoy en este momento es el libro Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. ¿Por qué nace noticia de un secuestro? Por el secuestro que tuvo Maruja Pachón y Beatriz Villamizar. Recordemos un poco de la historia de nuestro país. Volvamos a los años 80 y 90, donde existía el cartel de Medellín, en su cabeza de Pablo Escobar Gaviria, los extraditables. Sí, señores, esos mismos que tanto daño le hicieron al país, son los que protagonizaron este grandioso libro de Gabriel García Márquez. En un entorno donde la política y el narcotráfico iban muy enganchados por la corrupción. Pero bien, ahora, ¿por qué digo que Maruja Pachón y Beatriz Villamizar? Porque Beatriz Villamizar y Maruja Pachón fueron secuestradas por el cartel de Medellín y diferentes personajes de la vida pública en ese tiempo, como fueron Mariana Montoya, Diana Turbay, Pacho Santos, entre otros. Estos tuvieron un gran valor en la vida de Maruja Pachón. ¿Por qué? Porque marcaron de una u otra forma la historia que se va a contar en esta novela literaria de Gabriel García Márquez. Esta novela periodística es un tema periodístico donde no toca, toca de una u otra forma la realidad en la que vivía el país en ese momento. Con relatos de familiares del expresidente Gaviria, del expresidente Turbay, tuvieron el suceso más grande de crear esta novela literaria. Para recalcar el horror que estaban viviendo en ese momento los secuestrados por Pablo Escobar. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión a esto que viene a ser el libro como tal de noticias de un secuestro? Fácil. La conclusión que viene a hacer Gabriel García Márquez con esta novela literaria es que los colombianos no perdamos la historia. Así como dicen en los libros, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta novela fue un trayecto de lo que Colombia vivía en ese momento. De cómo los secuestrados por Pablo Escobar y la muerte alebrezó tanto al país y conmocionó tanto al presidente Turbay. Colombia vivía en ese momento una época dura, donde el narcotráfico era muy chocante con las clases sociales. ¿Por qué? En ese momento estaban los extraditables pidiendo el cese a la extradición sobre cualquier cosa, sobre cualquier marcha. No tuvieron otra opción, no tuvieron otra oportunidad que secuestrar a 10 personas del ámbito social. El ámbito cultural, periodistas, hijos familiares de presidentes, de expresidentes, para así tener una sonada de terror e implantar lo que ellos llaman el valor que ellos se merecían en ese momento supuestamente para ellos. Pero ya volviendo al tema del libro, la conclusión a la que llegó Gabriel García Márquez con este libro y a la que han llegado diferentes de la mayoría de colombianos que lo han tenido la posibilidad de leer, en mi caso, es que cuenta la historia muy detalladamente y el tema periodístico es muy detallado y grandiosamente lo puedo decir, es un libro que merece ser leído, porque Colombia merece olvidar. ¡Grabando! Entonces, ya para finalizar, me queda brindarles y extenderles el mérito y la atención que se merecen ustedes para que lean este libro. Es totalmente garantizado. Recuerden, noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!